¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Hace muchos días que me decís, vale en ti, enséñame a hacer alguna cosa con el lobo. Venga, vamos. Bueno, y haciendo el canelo y el gilipollas así, me partí el tobillo. Así que el vídeo que os voy a enseñar hoy es qué pasa cuando faltan tres meses para tu primer Ironman, ni tan siquiera has empezado a prepararlo, y te partes el tobillo. Esto que veis aquí, por increíble que parezca, es mi tobillo. ¡Hostia puta! Me lo acababa de partir, fui a correr, bueno, corriendo metí el pie por la calle, no me di cuenta, ¡pum! Tobillo a la mierda. Acababa de llegar al hospital y aún tenía que hincharse un poco más. Es decir, esto era justo llegar a urgencias. De esto hace dos años, un poco más de dos años. Estuve dos meses que no podía ni andar y fue realmente jodido porque me lo rompí cuando acababa de decidir que quería hacer mi primer Ironman. Ahora viene un tío y me pincha el culo. Ya me está pinchando. ¡Hapa! En el culo tenía que estar. En el culo, ¡hostia! Es como en el 15 como mínimo, ¿eh? Pues, joder, macho, pues no va el tío y me pincha en el culo, que me duele más el pinchazo del culo que en el 15 ahora. ¡Madre mía! Bueno, como veis, yo creo que lo que me salvó aquí un poco fue el buen humor. Era un año donde había abierto mi primer canal, el canal principal, donde había estado en Lanzarote, había empezado a hacer surf, y ahí me había decidido hacer el Ironman. Faltaban cinco meses para hacer el Ironman, pero claro, al petarme el tobillo ya me estuve dos meses de baja, con lo cual, al final, entre una cosa y la otra y la recuperación, solo me quedaron dos meses para poder prepararlo. Y yo creo, sinceramente, que aquí lo que me salvó no fue tanto la determinación de querer hacer el Ironman, como tomármelo con buen humor, hacer el friki y divertirme con todo esto. Así que de todo esto, lo único que aprendí, y coño, la verdad es que ha valido la pena, ¿eh? Si la vida decide darte por el culo, coño, pues como mínimo intenta disfrutarlo. ¡Hitada! Pues nada, ya lo habéis visto, tenía el tobillo más gordo que los morros de Carmen de Maireno. Y por cierto, recordad, y ahora lo he dicho en los otros vídeos, que entre todos los que compartáis este vídeo en facebook.com barra valentísanjuan, al final de la semana, el domingo, el domingo por la noche, sorteo de la primera edición, numerada y firmada de Lo que te hace grande. No confundir con Lo que te hace grande. 9 de la noche, ya no queda nadie en Gordon Sin, y que me he olvidado, coño, que ayer estuvimos cenando en casa de mi padre, que por cierto se llama Valentí San Juan, como yo, o al revés, yo como él. Y la cosa fue tal que así. Nos hemos pegado una comilona que, oye, si queréis que un día le haga una entrevista, like al vídeo, ¿eh? Valentí, desde que eres youtuber, tienes una hostia que te pasas. Like, dale, like al vídeo, dale, like, antes que mi padre... ¡Histada!